Ismael ha comenzado el día de hoy el tendido de red de fibra óptica que conectará la Universidad Nacional de Río Cuarto con las higueras, con la cooperativa y de aquí rumbo a las cooperativas distintas que hay llegando a los cóndores. Sí, bueno, buenos días Alfredo. Sí, como acabamos de ver, recién ya están haciendo todo el posteado en su terreno para cruzar a la Universidad. Así que, bueno, ya en una semana más estaremos ya yendo para el lado de Baigor y bueno, y ahí hasta llegar a los cóndores. Bueno, esto va a mejorar muchísimo el servicio de internet, ¿no? En la localidad de Las Higueras también y le va a proveer al resto de las localidades. Sí, bueno, esto lo hicimos con las cooperativas Acero, que son seis cooperativas en total. Y bueno, es para mejorar el servicio en el pueblo y en los otros pueblos también. Bueno, no solamente se optimiza el servicio de energía eléctrica, sino también todos los servicios en la cooperativa, ¿no? Sí, estamos avanzando también todos para ver un mejor servicio. Bueno, y Gabriel, una tarea ardua la que fue llevar el reemplazo de los postes de madera por los de hormigón allí en la autovía de la Ruta 36, pero finalizaron esta semana el trabajo y quedó realmente muy bien. Sí, realmente. La semana pasada ya se terminó con todos los postes de cemento. Así que bueno, gracias a Dios ya los cortes van a disminuir también porque ya no vamos a hacer más maniobras en ese sector, ¿no es cierto? Un trabajo que se fue programando y que llevó también su tiempo y mucho esfuerzo y dedicación por la gente de la cooperativa, ¿no? Y sí, ahí se cambiaron más de 30 postes de cemento con crucetas y en partes cables. Bueno, sí, es un ahorco de trabajo. David, se están realizando las conexiones a nuevos loteos y en este caso se está llevando una subterránea. ¿En qué sector? Sí, ¿qué tal, Alfredo? Mira, esta semana, no, ya está habilitado la línea de media tensión en tropezón 1. Semana que viene se habilita tropezón 2, líneas de media tensión subterránea, con, bueno, por supuesto con toda la distribución en baja también esos loteos. Y se va a llevar también, se va a hacer un tendido de línea de media desde tropezón 2 al loteo Patagones, un loteo nuevo que están haciendo. Y con la posibilidad que nosotros, bueno, vos estuviste tomando ahí unas imágenes, vamos a hacer un trámite de línea para conectar de esa subterránea el loteo Los Aromos. Los Aromos, bueno, estaban sufriendo bastantes cortes ya con estas nuevas líneas subterráneas, desde el pueblo hasta prácticamente la puerta del loteo, vamos a disminuir considerablemente el tema de los cortes. Y se va a poder levantar la línea que llevaba y que proveía ese sector, que era aérea y que pasaba por entre medio de los campos, ¿no? Sí, sí, sí. El paso posterior a habilitar esa línea, desmantelar toda la línea vieja, sacarla de, está emplazada entre campos, así que bastante complicada hacer el mantenimiento también. Así que, bueno, gracias a Dios esa línea se va a desmantelar. Bueno, y qué bueno que se pueda, digamos, contar con el hecho de que allí en ese lugar, hasta ese lugar, llegue todo por subterráneo, le da una gran seguridad, ¿no? Sí, sí, va a llegar, digamos, al loteo Patagones hasta Los Aromos, va a llegar subterránea desde la distribuidora que tenemos, la celda de distribución acá en el pueblo. Yo sé que esa línea va a pasar por los caciques, tropezón 1, tropezón 2, hasta Patagones. O sea que es un tramo de línea importante en media atención subterránea.